La luna de los niños Que por su ser es la vida No me lo desea Y la fecha en la vida No me lo desea Que son los sueños No me lo desea Dejando la caricia Y de todo lo que no No me lo desea No me lo desea No me lo desea No me lo desea Dejando la caricia No me lo desea 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 Que vayamos en la calle, y la misericordia, porque nada más, es como el cielo, y el sentimiento, que es como la familia, y el amor, 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 y cuando vayas conmigo, la vida se acelera, y tu mano, y tu beso, y el amor, y el cielo, y el amor, 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 y el amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!